El paraíso tiene más de con quién que de dónde. Curiosa historia con Alfonso Salvador. Empezamos. El episodio de hoy trata sobre la mujer en la Grecia clásica. No es casual que lleguemos a la edad media europea con una situación para la mujer totalmente secundaria y sujeta a los deseos del varón. Ser esposa tampoco implicaba un lugar de privilegio en la Grecia clásica. Desde el lugar subordinado que la mujer ocupó en la Grecia antigua es indicativo esta máxima de uno de sus más grandes oradores, de Móstenes, cuando a su modo dividió el género femenino en tres roles estrictos. Abro comillas. Las etaídas sirven para proporcionarles los placeres. Las concubinas deben encargarse de las necesidades cotidianas y de los cuidados que la salud exige. Las esposas deben darnos los hijos legítimos y cuidar nuestra casa. Cierro comillas. Fácil es ver, de acuerdo con esta sentencia, cuál es el amplio espectro abarcado por la prostitución femenina en esta sociedad, puesto que la misma excluye del espacio dedicado al erotismo a la esposa. Una porción considerable, aunque minoritaria, de la población femenina. Procedente de la voz latina prostituere, que significa originariamente deshonra o manchar, la prostitución consiste tradicionalmente en la actividad de tener relaciones sexuales con personas extrañas a cambio de dinero u otros objetos de valor. Entre las ponais o poilacas y las etairas, todo un universo de diversos personajes femeninos ocupan espacios que se corresponden con las distintas clases sociales. La creciente estratificación social de la Atena de los siglos VI y V a.C., sumada al lugar marginal que la ciudad pautaba para las esposas, determina una progresiva red de instituciones que ocupan una posición considerable de la vida masculina de la época. Las leyes de digesto, atribuidas a Solón, reclaman al principio del siglo VI a.C. las prácticas de la prostitución femenina tolerada entonces en Atena. Curiosamente no hablan para nada de la prostitución masculina, hetero y homosexual, tan común ya entonces. Básicamente separan a la prostitución en tres órdenes, con las distintas prerrogativas y obligaciones. Las dicteriades, las auletrides y las etaires. La división coincide con los diversos estratos de ingresos de los ciudadanos ateniense. Las dicteriades. La primera de las órdenes, las dicteriades, se corresponden con los conceptos de la prostituta burgal. El nombre le viene de la institución misma creada por Solón, dicterie, o burdeles administrados por la poli para sorbentar las necesidades sociales de la masa al precio mínimo de un óvulo. Estos ingresos le permitían al Estado edificar el templo de Afrodita. Abro comillas. Ya en el siglo V la institución se privatizó y los burdeles proliferaron por los barrios bajos de la ciudad. Entonces a esas mujeres se las conocerá con el nombre de pornai o pailasca. Sus características distintivas al uso de la sociedad griega de entonces era su falta de educación, excepto en algunas técnicas sexuales, que por cierto no incluían conocimientos muy profundos, cierro comillas. En su mayoría eran extranjeras, de fuera de la ciudad y ya en el siglo IV abandonaron los burdeles para hacer la calle con un grado de autonomía diverso. Por supuesto no todo era sacrificio y muchas veces su vida se hacía festiva, como en los concursos de pechos y de taseros, y en algunos retornos campestes con hombres de su gusto. Como hoy en día debían ser jóvenes, puesto que el deterioro de la edad conspiraba contra su ocupación. Algunas de ellas concluían su vida como madame, administrando el mismo burdé en el que habían trabajado toda su vida. Las auletrides. Para las auletrides la vida era más generosa. Su nombre quiere decir literalmente tocadoras de flautas de todo tipo. Sin duda se dedicaban como músicas, cantantes, bailarinas, contorsionistas, desnudistas y por supuesto brindaban servicios sexuales. Eran las acompañantes favoritas de los banquetes y las fiestas. Se dice que una auletrides exitosa podía ganar 50 piezas de oro en una noche de trabajo. Muchas fueron artistas admiradas en su tiempo. Una de las más famosas fue Lamia, convertida en la luminaria de la Alejandría del rey Ptolomeo. La bella Lamia fue amada por Demetrio de Macedonia e inmortalizada por sus contemporáneos con la construcción de un templo que la deificaba como Afrodita Lamia y que contenía en su interior una escultura con su imagen personificada a la diosa del amor y la belleza. Las cartas de cortesanas de Alcifrón nos dan indicio de los tratos que estas mujeres establecían con sus benefactores. Eran amores en general poco duraderos, algo problemático porque la supervivencia de ellas sólo estaba asegurada si no carecía de amante por mucho tiempo. En caso contrario, amenazaba el hambre. Por eso, ciertas estrategias son perceptibles en las relaciones para trabajar con la ilusión del enamorado. Sencillamente, se trataba de tenerlo cebado, con su cabeza ocupada en ella, pero sin pasar al punto de hartarlo. En las cartas de Lamia a Demetrio, su protector, un hombre porredoso, son reconocibles esta estrategia bajo el adorno de una sinceridad fingida. Nos ilustra, además, acerca de las tensiones entre necesidades, duración del amor de los hombres y estrategias sutiles. Abro comillas. En verdad, te acogeré de la manera más amorosa y seductora posible, en el caso que tú me proporciones medio en abundancia. No he llevado a cabo todavía ninguna acción que desmerezca tus bondades desde aquella noche memorable, y eso a pesar de que tú me incitas a servirme de mi cuerpo como yo lo estime oportuno. Sin embargo, yo me he comportado dignamente y no he tenido relaciones con otros hombres. Cierro comillas. Con este objeto y después de esta confección, Lamia va a poner a disposición de Demetrio, su benefactor y supuesto único amante, los secretos de su oficio. Ese es un interrogante difícil de resolver, pero sí queda clara las intenciones de Alcifrion, el autor de hacer público este comercio. Abro comillas. Rápido es amor, oh rey, tanto para venir como para marcharse volando. Por tal motivo, un ingenioso expediente es urdido por las que ejercen esta profesión. Terrasar el momento de satisfacer el deseo para reinar sobre los amantes a través de las ilusiones. En una palabra, no es preciso unas veces actuar, otras estar indispuesta o bien cantar, tocar la flauta, bailar, preparar la comida y arreglar la casa, demorando unos placeres que de otro modo se consumarían demasiado rápido. Con el fin de que las mentes de los enamorados, estando más ardientes por el deseo, prendan mejor con las tiraciones, temerosos de que en otro impedimento de su buena suerte momentánea surja de nuevo. Cierro comillas. La mayoría de estas jóvenes eran iniciadas en los secretos del amor muy tempranamente como aprendices y recibían una instrucción cultural considerable. A menudo lograban un buen pasar económico, aseguraban su vejez con ahorros importantes. Entonces, como madame, reiniciaban el círculo comprando a familias pobres niñas muy bonitas, a las que criaban e instruían. En otras ocasiones, hubo oportunos concubinatos con alguien adinerado, le aseguraba el futuro. Es complejo el lugar que ocupan estas damas en la ciudad. Son mujeres libres en una sociedad cuyos pares no lo son del todo. Sostienen con las demás mujeres una relación de celo-envidia por la relativa seguridad de las casadas, a la par de un soberano desprecio por esa vida monótona y sin encanto. Las etairas. Las etairas ocupaban el escalón superior en la escala de mujeres públicas. Su ejercicio estaba asignado con exclusividad a un pequeño número de mujeres brillantes, sabias y hermosas, que dieron a la cultura helena algunos de los momentos más luminosos. Las leyes de Solón tenían por objeto proteger el matrimonio y evitar el adulterio entre libres, que castigaba con pena de muerte. Al menos de ellas se habla en el siglo VII a.C. Las mujeres libres no eran admitidas en la clase de las prostitutas, que se reclutaban exclusivamente entre las extranjeras. Estas debían pagar su contribución al Estado en gran parte, como queda dicho, para la heresión del templo de Afrodita Pademus. Por supuesto, estas leyes no agotaban el ejercicio de una actividad que se derramaba por todas las dietas de la sociedad ateniense, y muy pronto otros grupos de la población femenina local abastecerán las demandas, en el caso de otras instituciones como el concubinato y la prostitución sagrada. Las concubinas que mencionará Demóstenes en su proverbio Diablivas, a las que incluso llamará esposa secundaria, atendían el confort doméstico de los ciudadanos adinerados. En muchos casos eran sus verdaderas compañeras, en otros casos, en cambio, eran simples sirvientas que también atendían el apetito carnal de sus patrones. Algunos podían tener varias concubinas, incluso viviendo bajo el mismo techo. Ellas cocinaban, lavaban, limpiaban, y hasta proveían un erotismo no sofisticado. Este último era buscado por estos magnates en los sitios más calificados. También había concubinas en casas menos pudientes, resabios de una época de la Grecia antigua en la que los hombres solían tomar por esposa a una mujer con otras acompañantes femeninas que completaban la dote. Sabemos de ella mucho menos que de otros personajes, quizás porque no tenía ni la independencia privilegiada de las etairas, ni la protección legal de las esposas. Respecto a esta última, era importante destacar que generalmente prestaban su consentimiento para el albergue de aquellas mujeres. Al menos eso parece sugerir la literatura, aunque es claro que en su inmensa mayoría está redactada por hombres. En cualquier caso, debía haber sido difícil oponerse a una costumbre dictada por toda la comunidad. También es posible que la conformidad obedeciera a que estas esposas sustitutas garantizaban tarea que muy probablemente la esposa legítima no estaba dispuesta a ejercer. Estamos hablando de tratos sociales altos, con matrimonios concertados, sin anuencia de la joven casadera y en la que aparte de los hijos ninguna otra relación unía a los cónyuges. El matrimonio Para el matrimonio, los padres debían dotar a la novia. Se hacía pública la intención de casar a una hija e independientemente se presentaban los pretendientes, que a veces se aposentaban en la casa como se manifiesta en la odisea de Homero, cuando el héroe de Itaca no llega y Penélope debe volver a contraer matrimonio. Así, los matrimonios griegos eran tibios y los maridos se aburrían en sus casas. Ellas, que iban al matrimonio contra su voluntad muchas veces antes de la edad de 15 años, se volvían ariscas desagradables y venenosas. La literatura antigua está llena de quejas del marido importunado por una esposa insufrible. Hesiodos las consideraba un castigo impuesto al hombre por robar el fuego sagrado y las relegaba a la categoría de animal de trabajo. Las esposas tenían entonces una vida muy poco envidiable. No podían salir de su casa sin el permiso del marido y sin estar acompañada. Una mujer raramente cenaba con su esposo y jamás si éste tenía invitado. Se decía que la mujer tenía que prestar sus favores sexuales al marido una tres veces al mes, pero por todo lo que acabamos de ver es probable que incluso sea exagerado esta frecuencia. Ellas ni siquiera tenían derecho a las propiedades del esposo y podían ser expulsadas del hogar cuando éste falleciera. La viuda era de nuevo casada con otro pretendiente elegido por sus autores. La vida de las mujeres atenientes acomodadas no era muy divertida. Encerrada en su casa saliendo con ocasiones de la fiesta religiosa o para visitar parientes o amistades. Su ocupación giraba en torno a la educación de los hijos y la dirección de las labores domésticas, realizada eso sí por la sembrudumbre. No participaban tampoco en los grandes banquetes ocasionales y dormían separadas de sus esposos. Por el contrario, las mujeres de menor rango social tenían una vida más libre y autónoma. Acudían al mercado y a las fuentes públicas incluso podían regentar algún negocio. Al no existir presión económica ni social, los matrimonios apenas estaban concertados, siendo difícil la existencia de dote. Participaban en las actividades de las fiestas religiosas y su inserción en los cultos mistéricos le permitía intimar con otras compañeras, cuando no con acólitos desconocidos como en el culto a Dionisos. Muchas gracias por escucharme y espero que este interesante tema os haya gustado. Un saludo virtual a todos.